¡Hola! Aquí estamos en Día de Amigas por festejar un cumpleaños lleno de mariposas, de flores, de color, con las chicas. Obviamente que no son mariposas, son máscaras. Así que, ¿qué les parece si comenzamos con el programa? ¡Hola! Todas listas aquí las chicas, porque detrás de estas mariposas está Muchi, Ale y Marina. ¡Hola! ¡Muy bien! Y aquí estamos por presentar una mesa llena de color para festejar un lindo cumpleaños de alguno de nuestros hijos. ¿Por qué no? De un sobrino, un ahijado y prepararle una mesa tan divertida. No comas nada. No te comemos. No, no. ¡Ay, pero queremos comer todo! Es para los chicos, pero bueno, no importa. Vamos a dejar que coma un solo confite. ¿Y qué les parece si ahora les mostramos qué vamos a realizar este día con este cumpleaños? Yo voy a cocinar. Hoy voy a cocinar y les voy a enseñar a hacer... ¡Muy bien, Muchi! Muy bien. Pero por supuesto, ¿ustedes qué vienen acá? ¿Solo una persona que trabaja en papel? ¡No! ¡Por supuesto! ¡También es cocina! Y bueno, y les voy a enseñar a hacer unos chupetines con forma de mariposas y con forma de antena de mariposas. ¡Hermoso! Con mazo de pastillaje muy sencillo se van a animar a hacer hermosas cosas con pastillaje. Y riquísimo. El sabor es riquísimo. Comimos muchísimas antenas de las mariposas. Y vos, Ale, yo voy a hacer las mariposas que están colgando. ¡Ay, que son muy lindas! Estas mariposas de tela. Muy lindas. Bueno, esas mariposas que están hechas en toallas y bien coloridas para combinar con esta mesa. Como guirnaldas. Como guirnaldas pueden colocar. Exacto. Bueno, y yo, por supuesto, para venir a esta fiesta necesitan una invitación, ¿o no? Bueno, la idea es invitarlos con un tono que tenga que ver con fiesta, con mariposas, con posé, como acá la señora avanzadora de la fiesta, por supuesto, con los tonos que estamos trabajando, que es el verde, el naranja y el fucsia. Esos son los colores que hemos elegido para realizar esta mesa, ¿sí? Una tríada de color. Exacto, muy bien. Y queda el trabajo de merces, ¿sí? Exacto, ¿qué es? ¡La máscara! La máscara para souvenir cuando los chicos se retiran de la fiesta. Y realmente es una máscara y una idea realmente muy lindadita. Cuando los chicos se retiran de la fiesta, la madre se los van a sacar. ¿Eso no te recuerda a los bailes de antes con esos vestidos en Francia? Ay, me faltaría el vestido. No, el vestido con esos miriñakes, esos... Y ese incógnito. Todos los rulos y que con la máscara... Claro, a mí me vendría bárbaro para taparme la cara. No, no, mucho. Esto te daba una sensación de que... Misterioso. Misterioso, claro. Por eso, nunca sacarla. No, por eso, me encanta, me encanta. Así fue. Así que bueno, ¿qué les parece si comenzamos con el programa? Y comemos también. Exactamente. Comenzamos con el programa. Comenzamos entonces con los trabajos para este especial de fiestas de mariposas. Les cuento lo que les voy a enseñar yo, que ya les mostramos, son unas tarjetas, ¿sí? Tenemos que hacer las invitaciones y por eso empezamos con ellas. Para esto vamos a utilizar los papeles, que son de los colores que elegimos para la fiesta, naranja, verde y fucsia. Con esos tonos que algunos tienen textura y otros lisos, vamos a empezar a trabajar para realizar estas tarjetas. Yo tomé los colores plenos, tanto el fucsia como el verde, y los corté de 21,5 por 10,5. Lo vamos a doblar en 10 y lo que nos va a quedar en 1,5 para hacer una solapa. Esa va a ser la estructura de la tarjeta. La voy a dejar acá con el resto. Y lo que nosotros tenemos que hacer es la parte inferior del cupcake, que lo vamos a cortar con las formas de los cupcakes. Esto lo dibujan, es muy fácil, y lo cortan, por supuesto. Recuerden siempre que la parte inferior tiene que ser circular, nunca recta, para que parezca la forma de volumen del cupcake. Vamos a tomar una hoja color crema, para simular la crema de los cupcakes. Y a partir, voy a tomar este, a partir del pirotín del cupcake, lo que voy a dibujar, vamos a... Ahí es el cupcake, siempre que tenga el mismo tamaño. Muy fácil, lo que hago, por supuesto, es recortarlo. Ahí, ven que ahí lo tienen. Y lo que hago en la parte superior es una crema más intensa, una crema fucsia, que voy a colocar arriba. Entonces, armo la tarjeta, ahí, voy a presentar el cupcake con la crema. Y por supuesto, no puede faltar para esta fiesta la mariposa. Eso lo vamos a pegar con adhesivo vinílico. La mariposa, muy fácil, toman un papel, lo doblan por la mitad, y lo que vamos a hacer es la forma de la mariposa. Y lo vamos a cortar por la mitad, y por supuesto, vamos a tener la mariposa. Que vamos a utilizar la de color pleno, para la parte inferior, y en colores con estampados, para la parte superior. Y las vamos a pegar, y las vamos a montar ahí. Esto lo pegamos, solamente pegar. ¿Quieren que les muestre cómo se pega? No hace falta, ¿no? Me parece ahí. Y, ven, lo tienen armado, tienen otros diseños, con los diferentes pirotines. Y ven acá, como les mostraba, tienen el color pleno y la mariposa arriba. Y si quieren también, pueden hacerle unas antenitas, como tienen acá. Infaltable una cinta, que siempre le va a dar otro aspecto. Inclusive para los nenes más chicos, ellos a veces se las cuelgan, ¿sí? Para llevarlas a sus casas. Y acá lo que le hice, es la decoración con una tirita. Como ven, son invitaciones muy fáciles de hacer. Pueden reciclar los papeles que tienen. Las van haciendo en serie, con los diferentes cortes que van haciendo. Entonces ya tenemos las invitaciones. Están invitadas a la fiesta de mariposas. Y vamos a seguir con más trabajos, como el de Muchi. Ay, ahí está, ahí está. Ay, se me fue. Bueno, no importa, las vamos a hacer igual en caramelo, ¿sí? En pastillaje. Es una masa divina, linda, para que los chicos la puedan comer. Y nosotros podemos hacer muchas formas. Entonces, si quieren saber cómo lo vamos a hacer, vengan conmigo. Cocina, 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 cocina. Y les cuento qué es lo que tengo acá. Tengo 7 gramos de gelatina sin sabor. Un sobrecito, no hay que medir nada. Abren el sobrecito, lo colocan en el bowl y le agregan media taza de agua. Eso lo van a hidratar y lo van a colocar a baño de María hasta que les quede, miren, una solución así parecida, ¿ven? Bien transparente. Y eso lo vamos a colocar en un bowl, ¿sí? Lo voy a pasar acá para bajar un poquito la temperatura. Y miren lo que vamos a hacer. Le vamos a agregar, en este momento voy a colocar acá el bowl. Le vamos a agregar un saborizante, ¿sí? En este caso yo elegí un sabor a cerezas, bien intenso, bien rico. Que después los vamos a probar y van a ver exquisitas le van a quedar. Entonces, agregamos el saborizante, las gotas. Y también vamos a agregar el colorante vegetal, ¿sí? El colorante de torta, ¿sí? El comestible. Yo voy a usar la parte de atrás de esta cucharita. Miren qué bonito. Todo esto Mercedes me preparó la mesa para que ustedes disfruten de este trabajo. Miren, un poquito de colorante vegetal lo voy a colocar dentro del bowl y voy a mezclar, ¿sí? Todo esto. La gelatina sin sabor, con el agua hidratada y calentita, el saborizante y el colorante vegetal. Entonces, una vez que tenemos así todo armadito, le vamos a empezar a agregar, ¿qué? Azúcar impalpable. Vamos a agregar de a poco el azúcar impalpable y vamos a ir mezclando hasta formar una masa, ¿sí? Entonces, vamos a tener que agregar más o menos, para esta receta que yo te di, más o menos un kilo de azúcar impalpable. Pero viene buenísimo, ¿por qué? Porque van a comer un montón de caramelos que están buenísimos y vamos a tener masas de distintos colores. Entonces, una recomendación que les doy para que no quede la masa siempre del mismo color, una vez que disolvieron las gelatinas y sabor, divílanla en dos o tres bowls distintos para colocarle distintos colorantes y distintas esencias, ¿sí? Entonces, yo ahora me voy a quedar agregando bastante azúcar impalpable hasta que se forme una masa y esa masa la voy a amasar más o menos 10 minutos para que quede bien elástica y ya podamos armar directamente las mariposas. Bueno, listo, 10 minutos de amasado para que la masa quede bien elástica y ahora la vamos a estirar para poder cortar las mariposas. Miren lo que tengo aquí, tengo una bolsita de gasa que ustedes también pueden hacerla con un poquito de tul, ¿sí? Hacen como una muñequita de tul y adentro tengo el azúcar impalpable. ¿Para qué? Para que podamos espolvorear, ¿sí? Miren qué coqueta, ¿sí? Todo muy lindo espolvoreado para que no se pegue a el papel manteca, que yo tengo el papel de cocina, el papel encerado, el que se usa para cocinar, ¿sí? Entonces, vamos a tomar el palo de amasar y ahí vamos a estirar para poder después cortar la forma de la mariposa. Listo, ya tenemos estirado entonces la masa y no se preocupen por todo esto que queda de azúcar impalpable porque después cuando esto se seca, uno pasa la mano y fácilmente puede salir. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a colocar el cortante de mariposas o el cortante que ustedes quieran, ¿sí? Y vamos a hacer una forma. Nosotros elegimos hoy mariposas porque estamos muy primaverales y muy contentas. Así que, bueno, por eso elegimos estas lindas formas de mariposas. Sacamos todo el exceso de masa. Esto se puede reutilizar. Vamos a seguir haciendo gran cantidad. Y después, cuando quitamos ya la mariposita, lo que queda, ustedes también si quieren la pueden decorar. Le pueden poner pintitas de otros colores cuando estiran la masa que va a quedar fabuloso. Y entonces, yo me compré los palitos estos que son para hacer chupetines, ¿sí? Pero ustedes también pueden colocarle palitos de brolleta. Así que no hace falta que tengan que comprar gran cantidad de zumos. Vamos a humedecer un poquito este palito, ¿sí? Con un poquito de agua para poder insertarlo en el medio. Y ahí, sobre este palito de... Para chupetines, le vamos a colocar un pedacito más de masa. Así vamos a hacer una pequeña bolita, la estiramos y vamos a tapar para que quede bien agatado. Consejo imprescindible que les doy, que lo dejen secar muy bien, ¿sí? Esto tiene que estar seco tanto por fuera como por dentro, para que cuando nosotros tomemos con el palito la mariposa quede fantástica y los chicos lo puedan disfrutar. Así que, bueno, esto lo vamos a dejar y yo les voy a mostrar cómo quedan los modelos terminados, obviamente, ¿sí? Porque también tengo una idea para darles. Esto lo voy a poner a secar. Miren, aquí, a ver, viene volando de nuevo, aquí, pero ahora sí. Venga, venga. Diposito, ahí te agarré, ¿ven? Miren, ¿ven cómo quedan? Aquí los puntitos verdes tienen otro sabor porque los saboricé con esencia de mente. Queda riquísimo. La verdad que yo ya tengo ganas de comerlo, pero antes de comer esta mariposa les voy a mostrar otra opción. Mi mano amiga me va a alcanzar muy tiernamente. Gracias, mano amiga. Aquí tienen, miren qué lindo. Con todo lo que sobre de esta masa de pastillaje pueden armar bastoncitos que los van a torcer en la punta, en la parte de arriba, para que parezcan las antenas de una mariposa. ¿Bien? Aquí estoy. ¿Les gustó? Fantástico. Miren, así ustedes pueden sacar ideas. Obviamente van a tener un montón de ideas como para que lo puedan recrear. Mano, amiga, te tengo que dar las gracias. Gracias. Todo bien. Perfecto. Te regalo uno, ¿sí, mano amiga? Ahí está. Perfecto. Bueno, entonces vamos a seguir con las chicas. Ya aprendimos a hacer la tarjeta. Ahora las mariposas. Yo no me acuerdo qué es lo que viene, pero me voy a quedar sentada mirando perfectamente en el primer asiento. Les voy a pasar a contar con qué materiales vamos a trabajar. En este caso es la cara. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar de un lado tela de la icra, color piel, que la vamos a hacer una aguada, y luego la vamos a coser. La vamos a enfrentar con los derechos de la toalla color negra. Vamos a hacer una abertura en esta parte y vamos a dar vuelta y a rellenar. Y ahí nos queda lista la cara. Vamos a hacer la expresión de esta mariposa. La cara que queda bien simpática es una puntada desde el centro de la cara. Ahí rematamos para que luego no se vaya el hilo. Y vamos a hacer la puntada hacia la parte de atrás, pero tiene que salir abajo, a esa parte. Entonces, cuando nosotros tiramos, se va a hundir hacia abajo, no hacia atrás. Si la hundimos para atrás derecho, queda la cara chata. Nosotros necesitamos que quede con esa hendidura. Y ahí luego lo que vamos a hacer es colocar la nariz. Rematamos y vamos a pintar los ojos. Lo vamos a hacer en el centro, bien simpática. Ahí vamos a hacer las mejillas, las pestañas y las cejas. Una vez que tenemos la cara, vamos a hacer la nariz, que es de una tela rosa. Pasamos una bastilla, la rellenamos y la cerramos. Ahí nos quedó lista la cara de nuestra mariposa. Vamos a reservar. Preparamos por otro lado el cuerpo, que lo vamos a hacer en toalla negra. Cosemos, damos vuelta y rellenamos. Hasta ahora ven que no hay mayor complicación. Y después tampoco. Ahí está. Preparamos los brazos. Y para poder darle forma a los brazos, que pueden poner en alguna pose que ustedes quieran, vamos a colocar alambre en el interior. Ahí vamos a pasar por la parte de atrás alambre. Y nos quedan terminados ya los brazos. Y vamos a buscar alguna tela bien colorida. En este caso yo elegí alguna que tenga fondo negro, con flores fucsia, violeta, verde. Bueno, son los colores que nosotros elegimos para hacer esta fiesta. Y las alas de abajo, que las vamos a hacer en tela fucsia, que también tiene algún estampado en el mismo color. Para que se sostengan estas alas, lo que vamos a hacer es colocar alambre galvanizado en el interior, para que luego le podamos dar forma y queden bien derechitas estas alas. Esto lo vamos a pegar acá. Una vez que tenemos terminadas todas las piezas, ya podemos comenzar a pegar. Bien, ya tenemos todas las piezas ensambladas. Ahora lo que nos queda hacer son las antenas, que vamos a buscar estos limpia pipa, y los vamos a enrollar en los extremos. Si no consiguen limpia pipa, lo que pueden hacer es forrar alambre con toalla o con polar negro. Lo vamos a enrollar y nos quedan terminadas las antenas. Y por otro lado tenemos el pelo, que vamos a hacer un atado en lana color fucsia. Y vamos a preparar los moños. Ahí está, tenemos moño de cinta más grueso, moño de cintas más fino. Y con esto vamos a decorar nuestra mariposa. Ahí está nuestra mariposa. Y ahora yo le voy a pedir a las manos amigas que me alcancen el trabajo terminado. Ahí viene la mariposa volando. Miren qué bonita nos quedó. Ustedes gracias, manos amigas. La van a armar bien. Si quieren pueden poner detalles de decoración como botones, corazones. Pueden agregarle todo lo que ustedes quieran para que nos quede muy lindo nuestro trabajo y podamos tener una fiesta súper alegre y divertida. Así que bueno, espero que la puedan hacer. Los moldes los van a encontrar en nuestro blog para que puedan realizar esta mariposa. Así que espero que les quede muy linda. Y ahora sí, continuamos con más programas. ¡Gracias! 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 Ahora les voy a enseñar cómo vamos a hacer estas máscaras de mariposas. Lo que vamos a necesitar básicamente es una silueta de mariposa, obviamente, que le vamos a colocar un palito por detrás para poder sostener con la mano y además le vamos a hacer realizar con una perforadora estos dos ojos para que los niños puedan observar a los demás. Entonces ahora lo que vamos a hacer es primero pintar con látex blanco, varias manos vamos a lijar y vamos a prepararla para luego seguir con la parte de pintura. Vamos a usar un pincel angular número 10 que vamos a previamente humedecer, sí, correctamente, y vamos a realizar con pintura acrílica, en este caso vamos a usar verde, fucsia y naranja. Voy a hacer un flotado para distinguir todas las partes de la mariposa. ¿Ven? Así. Vamos a hacer un flotado, en este caso con el verde, podríamos elegir cualquiera de los tres tonos. Vuelvo a humedecer y ya estoy colocando la pintura en la parte del centro de la mariposa. Vamos a hacer un esfumado. Ustedes recuerden que como tenemos que hacer mucha cantidad, vamos a tratar de hacerlo lo más fácil posible para poder llegar a hacer unas cuantas mariposas. Luego entonces que ya hicimos el centro, lo que voy a realizar con el color fucsia son las alas de la mariposa. ¿Ven? Así. Vamos a ir flotando de esta manera. Todo alrededor de cada ala. ¿Sí? Ahí. Ustedes observen que esto es muy, muy fácil. Solamente humedecemos el pincel y tocamos una pizca de acrílico. ¿Ven? Ahí. Y luego vamos a ir girando el trabajo. Un poco. Así. Hasta completar toda el ala. Entonces luego, ¿qué vamos a hacer? Como para poder resolverlo rápido, porque si tenemos que hacer, supongamos, 30, tenemos que hacer algo rápido. Entonces lo que voy a hacer es humedecer cada parte, en este caso las alas. Voy a humedecer bien, correctamente. Y luego voy a aguar el acrílico a punto tinta. ¿Ven? Así. Y lo que voy a hacer es ir realizando una pintura que quede como si fueran manchas, charcos. Podríamos utilizar un color o mezclar. Eso va en el gusto de cada uno. ¿Ven? Así. Vamos a ir colocando la pintura de esta forma para que quede como si fuera el ala de una mariposa. ¿Ven? Así. Observen incluso, si tienen parque y jardín, pueden observar las mariposas y van a ver que las alas tienen manchas así de colores muy, muy dispersos. Así que bueno, vamos a ir completando de esta manera. Y así vamos a hacer toda la mariposa. La vamos a dejar secar correctamente. Ustedes recuerden que como hay charcos de agua, no podemos estar moviéndola demasiado. ¿Sí? La dejamos secar correctamente. Entonces, luego que lo dejamos secar, les voy a mostrar uno ya seco, porque obviamente que ustedes van a dejarlo secar correctamente, porque esas manchas, ven, van quedando dibujadas de esta manera. Entonces, una vez que está ya terminado, lo único que vamos a hacer es con un barniz, que lo voy a mezclar bien, bien batido, con un barniz en aerosol, lo que voy a hacer es totalmente barnizado, lo vamos a barnizar y luego entonces, que ya está con el producto totalmente fresco, lo único que voy a hacer es esparcir, en este caso, chibre, de acuerdo a los colores que vamos a utilizar. Esparcimos correctamente y una vez que esparcimos correctamente, lo que va a suceder es que va a quedar automáticamente adherido con el barniz en aerosol. Luego entonces que hicimos eso, lo que nos restaría, por supuesto, es colocarle, en este caso, unos adornos que realicé en goma eva con chibre, que les quiero mostrar, aquí los tengo, que son autoadhesivos. Entonces, les quiero mostrar que vamos a colocar, voy a retirar el autoadhesivo y voy a colocar estas decoraciones, de esta manera, ven, así, para que quede bien decorado y correcto. Ven, no tiene más detalles que esto, súper rápido, para que podamos hacer en serie una buena cantidad, porque depende de la cantidad de invitados, por supuesto, que tengamos, entonces, es la cantidad que vamos a tener que realizar. Por supuesto que ustedes le van a poner moños, todos los accesorios que ustedes deseen para que quede correctamente y bien realizada nuestra máscara, que nos va a quedar luego de esta manera. Observen con todos los detalles, ustedes agreguen incluso, ¿saben qué? Líquido dimensional, ¿por qué no? También que queda muy, pero muy lindo. De acuerdo, obviamente, a la cantidad que tengamos que hacer y no se olviden siempre dejar secar correctamente. ¿Qué les pareció este trabajo? Espero que les haya gustado y que realmente puedan hacer todas las ideas que aquí mostramos para un cumpleaños feliz bien, pero bien importante. Bueno, esperamos que les haya sido útil todo esto, todas pequeñas ideas que nosotros vamos a ir dándole en otros programas también como para que ustedes puedan armar una mesa muy linda. Y tengan en cuenta esto del composés y todo lo que Mercedes les indicó para que todo sea bien armónico y que cuando uno entra quede fantástico a la vista, ¿sí? Pará, pará, ¿todavía no? ¡No, gemé! Es para los chicos, ¿por qué? ¿Por qué los chicos? Pero yo soy una chica. No, porque justamente nosotros estamos demostrando cómo armar un lindo cumpleaños porque para los chicos es lo más lindo y el regalo más lindo que podemos realizar. Sí, es importante. Y incluyalos, por ejemplo, cuando hagan las pastillas. Yo les cuento, estas me ayudó a hacer la Selena, ¿sí? Todas las que yo traje hoy para mostrarles, me ayudó a hacer la Selena. Ellos se divierten muchísimo porque pueden trabajar con el pastillaje como si fuera una masa, ¿sí? Muy rica. Y diviértanse, tienen saborcito a cerezas. Ay, sí. Bueno, y los cupcakes, riquísimos. Muy buenos, muy, muy ricos. Sí, riquísimos, no me los dejás comer. No, porque es para los chicos. ¿Es para los chicos? Cuando Mercedes no se den cuenta. Cuando Mercedes no se den cuenta, los comemos. Y bueno, eso es lo lindo. Entonces, nosotros les vamos a dar muchas ideas, no solamente ahora. En próximos programas les vamos a dar muchas más ideas para que ustedes puedan ambientar muy bien un cumpleaños, ¿sí? Así que bueno, no queda más tiempo verdaderamente. Tomamos todo el tiempo explicándoles todo lo que les trajimos. Así que les mandamos un beso gigante y nos vemos muy prontito en otro encuentro de Día de Amigas. ¡Chao! ¡Chin, chin, chicas! ¡Chin, chin, chin! ¡Chao! ¡Feliz cumpleo! ¡Feliz cumpleo! A ver, uno, ¿qué tal? Dos. ¿Qué tal? Y dale. ¡Hola! Aquí estamos ellos. Toma cuatro. ¡Hola! ¡No, que pareció su teletubbie! ¡Hola! ¡Grabémoslo a él! ¡Grabémoslo a él! ¡No somos los osos! ¡Grabémoslo a él! ¡Esa es el de los osos! ¡Esa es cámara! ¡Esta algo está haciendo! ¡Esta está haciendo algo! ¿Qué? ¡Algo hace! Para que a quien servía, esta le está haciendo algo. ¿Yo te estoy entendiendo? ¡Sí! ¡Esa es la culpa! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ya! Yo no estoy entendiendo nada, ¿eh? ¡Hola! Una crema más intensa, una crema turquesa. Entonces ahí ya lo tengo. ¡Túrquesa! ¡Ay! ¡Túrquesa! Bueno, entonces, como ven, son invitaciones muy sencillas, económicas y las van a ir pudiendo. ¡Van, dale! Económicas que ustedes las van a ir, las van a ir, no sé. Bueno. Vamos a ver, ¿con qué trabajo seguimos? ¡Ese era yo! ¡Hola! ¡Gracias, mano amiga! Pero va para allá, ¿eh? Porque si no, me choca. Bueno, listo. ¡Dale! ¡La mano amiga! ¡Hola! ¡Ya llega expo, hobby, fiestas y decoración. En Sarmiento, 1867, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Parece que vos seguís. ¿Cómo? Yo seguía. ¡Claro! ¡No, no, no, no! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!